Subversión Subversión Usa tus sueños para aumenta su poder No serás vao, te más pisando Peroctas con un enemigo en la multitud Por su violencia serás atrasado Subversión 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 ¡Va! Todo está bajo control Subversión 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 Todo está bajo control ¡Va! ¡Va! ¡No te vas a probar! ¡No te vas a probar!